El día 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, por lo que se realizará diversas actividades por parte del INDE Maya para conmemorar este Día Internacional. En la rueda de prensa estuvieron presentes el Dr. Eric Villanueva y la alcaldesa de Teabo, Fabiola Loesa Novello, donde dieron a conocer los eventos. La alcaldesa de Teabo, Fabiola Loesa, comentó que se le da las gracias al INDE Maya y al Gobierno del Estado por realizar actividades que fortalezcan la cultura, las costumbres y tradiciones de toda la población. Y le damos las gracias al director del INDE Maya y al Gobierno del Estado por estar haciendo este tipo de actividades que enaltezcan y fortalezcan la cultura, los costumbres y las tradiciones de toda la población, en especial en Teabo. Las actividades comenzarán el 8 de agosto, con la apertura de la muestra colectiva Victoria denominada La Mirada del Autor, en el Museo de Mérida. El 8 y el 10 de agosto, en Teabo, de igual manera, en un trabajo más directo de activación y visualización de temas como la milpa, los altesanos y los médicos mayas, concluyendo con una ceremonia de la momia. Con imágenes de Roque Cocón e información de Cintia May, informó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo.